Bueno, como os decía, vamos a hacer un repaso a la producción, a la función de producción, a la productividad y si nos hacemos muy largo, pues también a lo que sería el punto umbral tampoco hay que apretaros mucho porque bueno, porque estáis en exámenes y demás entonces vamos a recordar un poquitín, en lo que es la producción, la productividad hay una función primero de producto total la función de producto total, pues yo creo que siempre en relación a un factor bien al factor trabajo, factor capital, factor tecnología en niveles ya superiores, pues trabajase con varias variables y podemos calcular, pues, función de producción conjuntes, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da allí el número total de unidades cada vez que se aplican nuevas unidades de factor Entonces, esto sería, pues, lo voy a hacer una tabla y una gráfica para que lo veáis, ¿no? Un paisano puede fabricar, pues, cinco rotuladores en una hora dos paisanos son capaces de fabricar, pues, quince, tres, así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto sería lo que vamos a ver luego la función de producción Luego hay otra función que sería la función de producto medio que la función de producto medio y el producto total y el producto total partido de las unidades de el factor trabajo o el producto total partido de las unidades de factor capital de las máquinas, ¿no? Y luego tendríamos la de producto marginal función de producto marginal que sería el incremento este es un incremento, no un muero, ¿eh? el incremento del producto total cuando aumenta una unidad de L de trabajo o el incremento del producto total cuando incrementamos una máquina nueva Entonces a partir de estos datos vamos a hacer una pequeña gráfica y aquí ponemos unidades de factor por ejemplo cero trabajadores un trabajador dos trabajadores tres trabajadores cuatro trabajadores y cinco trabajadores Esto sería producto total evidentemente cuando no tenemos trabajadores no se produce nada vamos a suponer que uno produce tres unidades dos producen ocho unidades dime pero ah, esto es unidades de trabajo por ejemplo de trabajo unidades de trabajo ¿vale? unidades de trabajo de factor trabajo pueden ser máquinas también, ¿eh? ¿vale? entonces si tenemos cero no se produce nada si un paisano ya es capaz de producir tres pues borradores o lo que sea dos ocho tres por ejemplo quince cuatro diecinueve y cinco por ejemplo veintiuno entonces aquí tenemos la de producto medio y la de producto medio recordaros que era pues la el cociente entre producto total partido de las unidades de factor entonces esto sería esto nada tres entre uno que son tres ocho entre dos que son cuatro quince entre tres que son cinco diecinueve diecinueve entre cuatro que son cuatro con cuatro con vale setenta y cinco y veintiuno y veintiuno entre cinco que son cuatro con con dos muy bien y luego tenemos la del producto marginal el producto marginal es el incremento del producto total al incrementar una unidad nueva de factor entonces pues ponemos aquí en el primer caso nada vale en el segundo caso tres menos cero tres ocho menos cinco menos perdón menos cinco no ocho menos tres cinco quince menos ocho siete diecinueve menos quince cuatro y veintiuno menos diecinueve dos y acordaros que decíamos que el producto marginal puede llegar a ser negativo vale cuando os ponemos el ejemplo yo creo que en clase alguna vez lo puse el de si tenemos una huerta pues como el tamaño de la nuestra clase y ya hay cinco personas trabajando metemos otro la producción y mayor la productividad pues es mayor pero llega un momento en que la productividad decrees y llega un momento que el producto marginal pues es negativo porque empezamos a chocar y tallense los patates y de todo entonces vamos a ver la gráfica de la función de producto total y la de producto medio y de producto marginal la de producto total siempre se pone encima vale y la de producto marginal y de producto medio ponense los dos debajo en la misma entonces esta sería la de producto medio vamos a ponerla en dos colores distintos la de arriba la de producto marginal la de producto total perdón vamos a ponerla por ejemplo en rojo producto total entonces las unidades vamos a intentar que sean más o menos iguales ¿no? uno dos tres cuatro y cinco esto con papel cuadriculado sale mejor entonces las unidades de producto total van hasta 21 entonces por ejemplo esto puede ser cinco diez vamos a poner cinco diez quince y por ejemplo veinte aquí entonces cinco diez veis los números ¿no? son un poco pequeños pero bueno entonces en cero cero en uno son tres en dos son ocho en tres son quince en cuatro son diecinueve y en cinco son veintiunos por ejemplo aquí la gráfica de producto total siempre tiene una forma parecida a esta vale así esta sería la gráfica de producto total siempre tiene esta forma ¿vale? si trabajamos con con dos factores en vez de uno pues en vez de ser una línea sería un área una imaginar doblar una hoja un folio y que tenga esa forma así una S un poquitín rara ¿no? esa sería la función de producto total y luego vamos a ponerla de producto medio y producto marginal vamos a empezar primero con la de producto medio en azul oscuro entonces cero nada vamos a poner los valores aquí a ver si uno dos tres cuatro y cinco bueno cuatro vamos a poner un poco más tres el cuatro por ejemplo aquí el cinco ahí vamos entonces cero nada el uno ¿cuánto era el producto medio de uno? tres ¿era? sí tres vale vamos a ponerlo a ver esto el mayor y el valor el valor mayor de todo y cuatro pero bueno hay un siete en el producto marginal entonces vamos a a ponerles unidades por ejemplo esto que sean dos cuatro seis siete estaría arriba entonces el uno era en tres ¿no? aquí el dos cuatro cuatro el dos cuatro el tres cinco el cuatro por ejemplo aquí y el cinco cuatro por ejemplo aquí entonces la gráfica del producto medio sería de esta forma ¿vale? la gráfica del producto medio sería de esta forma y la del producto marginal pues por ejemplo vamos a ponerla en color pues verde el cero era cero ¿uno cuánto era el producto marginal? tres ¿si no? el dos el tres el tres siete el cuatro 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 y el cinco entonces la gráfica del producto marginal a ver si siempre tiene esta forma va por encima del producto medio hasta un punto en el que hay una caída y ya os digo que la del producto marginal si la prolongamos puede llegar a ser negativa vale estos dos estos dos puntos máximos bueno pues coinciden con un punto que sería aunque bueno tampoco ya algo que vais a ver más en primera o de de carrera cuando eso con un punto en el que hay un cambio de de tendencia en la en la función de de producto total tiene así y luego a partir de aquí pega un cambio en la tangente pero bueno esto tampoco y muy importante que lo sepáis aquí en a este nivel pero bueno que sepáis que hay un cambio que ellos se llama el campo el punto de shake up que hay un cambio de de tendencia no que cuando se ve que va a empezar a decrecer en un momento determinado entonces esto sería pues las funciones de producto medio producto marginal y producto total de una empresa no este es gráfico estas funciones siempre existen entonces esta sería bueno pues el producto como y el trabajo de trabajo y esto y respecto al trabajo no porque podemos hacerlo respecto al trabajo podemos hacerlo respecto a las máquinas también no entonces una vez que tenemos esto pues esto entronca con lo que y la productividad de un factor entonces recordar que la productividad de un factor si hablamos del factor trabajo pues era el producto total partido de las unidades de trabajo y si ponemos lesores por lesores que trabajaba cada paisano entonces por ejemplo pues estoy de perogrullo pero si nos dice una empresa tiene 10 trabajadores que trabaja en cada uno de ellos mil horas al año y fabrica pues 60.000 pues camisetas vale entonces la productividad del factor por trabajo por trabajo y es 60.000 partido de 10 por mil que serían 6 camisetas por trabajador y hora vale una vez que tenemos lo que llega productividad podemos calcular también la tasa de variación de la productividad y acordaros no se equivocan y es siempre la productividad del último año menos la productividad del primer año partido de la productividad de ese primer año y por 100 vale entonces puede ocurrir que sea mayor que 0 con lo que habría un aumento de la productividad o puede ser que sea menor que 0 que aquí hay un decremento de la productividad vale y lo mismo si trabajamos con el factor trabajo no la productividad puede ser respecto a perdón respecto a la maquinaria que sería factor capital pero no vamos a repetir las fórmulas porque sería lo mismo luego tenemos lo de la productividad de la empresa que la productividad de la empresa acordaros que era voy muy rápido vale entre lo que sería el valor total de lo producido partido de la suma de los costes de los factores asociados a la producción vale entonces generalmente generalmente vamos a trabajar siempre con factor capital y trabajo ¿no? factor trabajo entonces aquí pueden darnos el coste total del trabajo al año o al mes o lo que sea o pueden darnoslo separado segregado ¿no? segregado y es decir que nos da el número de paisanos por lesores que trabaja por el sueldo ¿vale? y lo mismo en cuanto al capital que son máquinas si segregado yo he separado date el número de paisanos el número de paisanos lesores y el salario hora ¿vale? vamos a hacerlo ahora en un ejercicio para que os deis cuenta pues decir el sueldo los costes salariales son pues 200.000 euros ¿vale? ya te lo da al año o puede decirte son 10 trabajadores que trabajen pues mil horas y el y el salario por hora son 2 euros por ejemplo ¿vale? entonces les maquines lo mismo puedanosles el valor total de la maquinaria al año o puede ser segregado y luego acordaros que voy a ponerlo en otro color que podría haber la posibilidad de que nos dijesen hay coste de materias primas hay alquileres hay combustibles y hay una serie de gastos asociados a la producción entonces eso hay que ponerlo en el denominado siempre generalmente van a ponernos esto y esto pero puede ser que digan bueno hay unas materias primas de no sé cuánto o hay un coste de no sé pues eso va siempre en el denominado entonces por ejemplo vamos a hacer un ejemplo de este ejercicio de esta parte que nos diga una empresa fabrica pues 200.000 camisetas al año tiene el precio de venta son 5 euros y el tiene en cuanto al trabajo tiene 5 trabajadores que trabajan cada uno de ellos mil horas al año y el coste 5 euros el precio de venta 5 euros el precio de venta de las camisetas en el mercado vale entonces hay 5 paisanos trabajan mil horas y el salario hora de cada paisano pues puede ser vamos a poner 10 euros vale y luego tiene también 3 máquinas que trabajen 500 horas y el coste de la máquina suele ponerse como R pues son por ejemplo 2 euros y luego dice hay coste en materias primas pues por ejemplo pues 2000 euros entonces yo lo tendría que hacer pues la productividad de la empresa sería el valor total que sería el número de camisetas que son 200.000 por 5 partido de los costes son 5 paisanos por mil horas y por 10 euros más 3 máquinas por 500 y por 2 y más los 2000 euros estos de las materias primas bueno pues lo que nos dé vale esto serían euros vale lo que me preguntaba es creo que era Estela o Cristina no sé quién era bueno pues esto podrían darnos en vez de darnos así segregado o o desgregado como queréis llamado podrían decirnos 5 por mil 5.000 y por 10 serían 50.000 euros al año eso os cuenta y las máquinas serían 3 por 2 6 por 500 serían 3.000 vale entonces darnos el coste de las máquinas son 3.000 euros al año y estoy nada esto sería el 2.000 que sería igual no el coste de la mano de obra sería 5.000 euros así estoy pensando que nos podría a lo mejor en vez de esto de materias primas nos dice pues son imaginaos mil metros de tela a 2 euros cada metro vale y son los 2.000 metros estoy aquí inventándome cosas que a lo mejor se pueden poner en la de BAU si tienen la idea feliz aunque yo espero que este año sea un poquitín más digamos serio no serio sino que a lo mejor te semitan un poquitín las cosas y no llamar a las cosas como no se llamen esto sería todo relacionado a la productividad vale hay más vídeos de esto yo creo que incluso hicimos algunos más nosotros luego en la primera evaluación no sé si fue el tema 3 o el tema 4 hicimos también de esto muchos entonces ahora vamos a hacer de punto umbral vale en punto umbral copiasteis lo anterior o vale bueno pues el punto umbral dime a ver les notes hoy básicamente lo que iba a decir es que no hay nadie suspenso y que casi quiero más mandaos la nota cada uno al correo mandaos un correo cada uno a lo largo de estos días porque tenemos que darles notes el 2 me parece que ya entonces como estáis solo 7 personas quien más apareció está Álex está Iván Cristina Estela María y quien más ah gemelos pues hay que avisar eh que llegamos oye que llegamos vale entonces mandaos un correo individual a cada uno con la nota mejor vale deciros que no hay nadie suspenso y que bueno que voy a intentar tirar para arriba con lo que pueda entonces eh esto respecto a a la productividad al punto umbral pues eh recordaros que lo que intentábamos era eh determinar el nivel de producción a partir del cual la empresa empieza a tener beneficios vale o sea el punto umbral y aquel en el que el beneficio y igual a cero entonces como siempre y esto cuando vayáis a la facultad eh estarán ah si a ver eh aquí el punto umbral y aquel nivel de producción vaya aquel nivel de producción Q eh asterisco en el cual la empresa empieza a tener beneficios en ese nivel el beneficio igual a cero vale entonces vamos a hacerles gráficos acordaros que en economía es muy importante hacerles gráficos porque danos una visión bastante clara de la situación que tenemos vale entonces vamos a poner el coste fijo el coste fijo y es siempre constante al corto plazo eh porque la diferencia que hay entre el corto plazo y el largo plazo en economía no en contabilidad en economía en contabilidad la diferencia que hay entre el corto y el largo plazo y el año el corto plazo y antes de un año y el largo plazo y después del año bueno pues en economía la diferencia que hay entre el corto plazo y el largo plazo y que al menos a corto plazo al menos un factor va a ser constante vale generalmente van a serlo todos eh un factor va a ser constante por eso y constante la función de costes fijos en cambio a largo plazo todos estoy en todo en matemática todos varían vale a largo plazo en economía cuando si pues en neván no os lo van a poner pero si que pueden poneros una una en la carrera pues para ver este es pero este es preguntas que son medio de idea feliz y os pueden decir que diferencia hay entre la valga la redundancia la diferenciación corto largo plazo en contabilidad respecto a economía pues en contabilidad y que yuganyu y en economía y que a corto plazo al menos un factor siempre va a ser constante y a largo plazo todos los factores varían vale eso que os quede claro luego teníamos la función de costes variables la función de costes variables empieza así y luego teníamos la función de costes totales que empieza desde los costes variables y y paralela a los costes variables ¿no? esta sería costes variables y esta sería costes totales y luego tendríamos la de ingreso total que parte también de cero pero tiene más pendiente que todos los demás porque la pendiente la pendiente en la de ingreso total va a ser el precio de venta mientras que la pendiente en tanto la de costes totales como la de costes variables va a ser el precio de compra entonces como supuestamente el precio de venta va a ser mayor que el precio de compra porque nadie es tan tonto para vender más barato de lo que cuesta salvo en algunas situaciones y por eso hay lo que se llaman leyes anti-dumping que para que no se venda por debajo de coste pues el precio de venta va a ser siempre mayor que el precio de coste ¿no? entonces en esta zona de aquí acordaros como el coste está por encima del ingreso total hay pérdidas aquí el punto umbral exactamente aquí sería el punto umbral y la zona por encima esto serían beneficios ¿vale? entonces por eso es interesante y cuando estáis en cuarto y en tercero sois muy reacios a hacer gráficos o segundo de bachiller primero bueno el segundo ya no tanto pero y es muy importante el tema de los gráficos en economía porque nos da una visión que hay una especie de foto fija de la situación de la empresa ¿vale? entonces una vez que tenemos los gráficos pueden pedinos pues define las funciones que conozcas entonces funciones vamos a empezar por los de costes que son los que más hay hay costes fijos que estos dánnoslo siempre que son constantes y aquello que por ejemplo nos dicen los costes fijos de la empresa son 120.000 euros ¿vale? pues estos son los costes fijos hay otra cosa que son los costes variables medios que el coste variable medio acordaos que hay siempre el precio de compra ¿vale? luego está el coste variable que hay el precio de compra por la cantidad estoy en la Q de cantidad y luego tenemos el coste total que lle el coste fijo más el coste variable o lo que lle lo mismo el coste fijo más el precio de compra por la cantidad ¿vale? luego hay otros que son llamados costes medios que el coste medio lle cada uno de estos costes de arriba partidos de la Q entonces habría un coste fijo medio que sería el coste fijo partido de la cantidad hay el coste variable medio vamos a hacerlo sería para que lo veáis el coste variable partido de la cantidad sería precio de compra por Q partido de Q que y el precio de compra ¿vale? daisos cuenta como por eso se dice que el coste variable medio del precio de compra ¿por qué? y el coste variable partido de la cantidad luego y el precio de compra ¿no? y luego tenemos el coste total medio que sería el coste total partido de la cantidad o lo que y lo mismo el coste fijo medio más el coste variable medio ¿vale? y luego tenemos el último de todos que y el coste marginal que este sería el incremento o el aumento del coste total cuando aumenta una unidad de producción o la derivada del coste total partido de la derivada de Q esto no es asustar porque creo que a lo mejor que hasta debemos hacer uno en un día que estuvimos hablando un poquitín de la mate que se daba en económicas entonces si os digo que una función de coste total pueden danosla de esta manera ¿no? 2Q cuadrado más 5Q más 10 ¿vale? entonces el coste marginal como y la derivada del coste total respecto a la cantidad pues sería derivar esto de aquí arriba serían 4Q más 5 ¿vale? esto sería de esa manera y luego quedan los de ingresos voy muy rápido esto ¿copiasteislo todo? bueno como voy a subir el vídeo tampoco tampoco pasa nada y luego tenemos las de ingresos que hay el ingreso medio que ya siempre hay el precio de venta y el ingreso total que sería el precio de venta por la cantidad si yo digo que quiero calcular el ingreso medio como el ingreso total partido de la cantidad pues yo lo mismo que antes hicimos el coste variable medio sería precio de venta por cantidad partido de cantidad me quedaría esto ¿vale? y entonces ya con todas estas funciones y tal pues lo que nos quedaría sería pues la función o o la ecuación a partir de la cual yo determino el punto umbral ¿no? la función o la ecuación y siempre que el beneficio igual al ingreso total menos el coste total está y en la que se utiliza siempre para este tipo de ejercicios ¿no? entonces yo por ejemplo si separo y digo que el ingreso total y igual al precio de venta por la cantidad y que el coste total y el coste fijo más el precio de compra por la cantidad tengo que el beneficio va a ser igual al precio de venta por cantidad menos costes fijos más precio de compra por la cantidad ¿vale? y está ahí la función en la que vamos a trabajar siempre para determinar estos ejercicios recordar que esta la del punto umbral despejando esto cuando el beneficio igual a cero va a quedarnos que va a ser el coste fijo partido del precio de venta menos el precio de compra ¿vale? está ahí para el punto umbral esta sería la ecuación para definir el punto umbral sí sí porque mira yo tengo que cero y igual a esta de aquí ¿eh? para que lo veas cero y igual a precio de venta por cantidad menos costes fijos más precio de compra por cantidad ¿vale? si lo primero que hago quito el paréntesis y quedaría cero igual a precio de venta por cantidad menos costes fijos menos precio de compra por cantidad paso esto para aquí y me quedaría costes fijos igual a precio de venta por Q menos precio de compra por Q saco un factor común y digo que costes fijos igual a precio de venta menos precio de compra por Q y dejo la Q sola en un miembro digo que Q sería igual a costes fijos partido del precio de venta menos precio de compra ¿vale? ¿esos cuenta? esto sería cuando estamos calculando el punto umbral si nos dice que el beneficio sea mil euros pues en vez de poner cero sería poner mil euros ¿vale? ¿alguna duda? sí mira la Q que sale son mil sería el punto umbral de aquí arriba este de aquí eso ah vale vale no te había entendido cuando preguntabais esto este sería el punto umbral que se bueno pues voy a bajar correspondería a esto de aquí ¿vale? a esto de aquí ¿vale? ¿alguna duda? bueno entonces podemos voy a dar por terminado el vídeo y hablamos ahora